hola hola bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión les quiero mostrar un árbol de naranja china se llaman en inglés con cuat con cuat entonces de la frutita es ácida cuando uno la muerde pero es este dulce cuando ya están este masticando uno tiene mucha semilla pero yo le dije a mi patrón es de mi patrón el arbolito miren dice que es lo más grande que crece entonces le dije que sí podría cortar algo porque se están cayendo miren ahí están en el suelo allí hay algunos tirados en el suelo entonces yo le dije que si podía cortar algunos y me dijo sí y entonces yo voy a cortar algunos que ya estén maduros verdad aquí hay más lo que yo voy a hacer va a ser como jaleas hay algunos que sólo se tocan y ya salen que se despegan pero el otro hace dos semanas vi que los los pájaros se los están comiendo hay algunos que miren sólo se tocan y le quedan en la mano uno este está bien alaranjadito y ahí se les he quedado en la mano entonces este todo esto ya están bien maduros ya ven estos que están aquí se llama este la naranja china que le llaman ay estos también maduritos ve sólo los toco y se vienen hay se me cayó uno pero lo voy a recoger están bien bien maduros ya esto que están aquí vamos a ver se llama este la naranja china que le llaman ay estos también maduritos ve sólo los corte y se vinieron miren estos que están aquí estos no están listos estos sí sólo los toco y se vienen les estaré mostrando cuando haga la jalea y entonces miren estos fueron los que corte no son muchos pero va a salir un poco de jalea y voy a lavar bien voy a hacer jalea miren aquí todavía hay unos aquí aquí hay más están bien maduros estos ve sólo los toco y se vienen bien maduros bien maduros hay muchos que están bien maduros qué bonito árbol pues pajalea sí está rico sí se pueden comer así pero son bien aciditos aquí está una ramita que se mira bien amarillito ok miren ya como había cortado los a la naranja china ya la lavé y la partí y la estoy cortando por la mitad para poder este sacar la semilla yo lo aprieto así y caen las semillitas entonces se fijan entonces y a veces le tengo que hacer así para que salga miren todas las semillas que tenían las frutitas pero aquí están todas las frutitas ya cortadas por la mitad voy a hacer mermelada o jalea voy a hacer que aquí este a mi esposo me gusta que este la mermelada entonces cuando tengo la oportunidad hago mermelada de higo o de ahorita que le dije a mi patrón que estaba tiradas allí las las naranjitas chinas y me dijo pues no están listos pero yo le dije este voy a ver si hay y dice sí ándale voy a ver y y me dejó este que cortara pero si están bien maduritas y bien dulcitas y yo nada más le voy a nunca he hecho jalea de esta naranjita china que se llama en inglés se llama con cuat y este de miren yo lo aprieto y ahí sale la semilla ve eso lo aprieto que se regrese el juguito para dentro de la naranjita y le tiro la semilla ven es un poco bastante de trabajo pero este vale la pena entonces yo le voy a mostrar como la partida no la partida la mitad así el contrario sino a lo normal de la mitad así a lo largo y eso no tiene nada de semilla y es ahí están todas las semillas y ese es el único problema de esta fruta y cuando uno se la come que se la echa toda la boca para comer se puede echar uno este toda la toda la naranjita y así para comer la cascarita es dulce y lo de adentro es bien ácido ácido entonces yo solo le voy a poner una taza de agua le voy a poner una taza de azúcar estos son como dos libras y media y bastante entonces le voy a poner una taza de azúcar y le voy a poner una cucharadita de sal porque a mi todo lo que es ácido y que voy a hacer algo en este como jalea mermelada le pongo sal entonces voy a ponerlo a que herva y después les voy a enseñar este cuando ya esté hecha la mermelada ok y la vamos a untar en pancito para que vean ya estuvo la mermelada y entonces vamos a la voy a triturar con esta maquinita verdad y manipularla para que no 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 entonces ahí quedó ya nuestra mermelada mermelada tiene como que fuera como que fuera una toronja como una tiene algo así entonces este esta mermelada se come con pan cuando ya esté fría va a estar dura va a estar más 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 durita entonces esto es como se come la mermelada o jalea como le quieran decir miren como quedo miren entonces aquí voy a compartir yo voy a compartir con alguien está bien rica tiene un acidito rico acidito dulce amarguito está bien buena gracias suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo